Porque te quiero a ti Porque te quiero a ti Porque te quiero Aunque estés lejos Yo te siento a flor de piel Porque te quiero a ti Porque te quiero Que hace más poco el camino aquel Porque te quiero a ti Porque te quiero Mi voz se rompe con el cielo al clarear Porque te quiero a ti Porque te quiero Deje los montes y me vine al mar Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el bar Aunque es de sol y de agua Tu nombre lo llevo al talo En un pliegue de mitad Porque te quiero a ti Porque te quiero a ti Aunque estés lejos Yo te siento a flor de piel Porque te quiero a ti 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 Porque te quiero a ti, porque te quiero Mi voz se rompe con el cielo al clarear Porque te quiero a ti, porque te quiero Deje los montes y me vine al mar